No, lo que pasa es que sobre esta vía no se pueden parquear, se montaculiza la vía y yo mando el reporte, está concesionado porque el vehículo está parqueado. Sí, pero es que yo estaba esperando a una señora discapacitada y tuve que dar toda la vuelta porque usted no... Sobre la tercera es para esperar a las personas. ¿Y usted es agente de tránsito? No, señor, soy reguladora. ¿Entonces por qué me toma fotos? Igual como usted está grabando, usted también necesita una evidencia para tener uso. Yo soy grabando porque usted es un agente de tránsito falso en estos momentos, está suplantando el tránsito. ¿Has así o no es así? No, señor. No, muéste me el cardeo que usted es agente de tránsito. Nosotros somos agentes estudiados, generalmente no estamos trabajando. Muéste me a la gente que usted... Ah, bueno, vea, igual a las otras que están allí, vea. Sí, por aquí. ¿Verdad? Claro, aquí me quedo, tranquila. ¿Por qué lo hago? Aquí me quedo, tranquila, aquí me quedo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Si es que estoy esperando a una señora discapacitada y la señora ahí firmándome y ella no es agente de tránsito, usted no es agente de tránsito. No, sino que es que nosotros trabajamos palmo, ¿sí me entiende? Pero usted está suplantando una entidad. Si ella fuera más decente, ven y se arrime y no me toma fotos ni filmo ni nada. Pero usted, ya, date un momentico, ¿usted, la persona está adentro? Sí, claro, está adentro. Y comienza con la pitadera. Aquí ante todo es la educación. Sí, claro. Y segundo, usted no tiene por qué suplantar a la gente de tránsito. Ella se cree la dueña de la calle, así las que no son. Vamos, vean. Si usted... No, no, si ella hablara con respeto las cosas harían diferente, ¿sí me entiende? Eso fue lo que pasó. Y por eso se va a ir de tránsito, los tienen mal catalogados por culpa de otras personas. Si viene con la amabilidad que usted está viniendo, es diferente la historia. Pero, pues... Claro, así es. Entonces, vean, hagamos una cosa. Es que ella dice que va a pasar el reporte con el video y va a pasar lo que yo también paso la evidencia. Claro, sí, señor. Así es. Vean, hagamos una cosa. ¿Usted lo puede esperar en la bahía? No, señor, esperarlo. Pues que yo le di la vuelta a la copa para poder hablar con ella. Ah, ya. Porque ella fuera más decente y la estuve ya más ni una quiso arrimar. Ah, ya sabía lo que no le iba a decir. Ah, bueno. Hasta luego, señora. Si no queda ahí en una bahía, ahí puede parquearlo yo. Bueno, ok, estoy muy bien. Gracias, disculpe.